Personal de vigilancia de una fábrica de triplay ubicada en la calle Luces de Nueva York y Boulevard de los Nardos en la colonia Masiu solicitaron la presencia policíaca para realizar la detención de Juan Manuel Núñez Ávila de 26 años de edad, quien reside en la colonia José Revueltas, pues sustrajo dos tramos de fierro de aproximadamente 3 metros cada uno del interior de dicha empresa. Al verse sorprendido, intentó huir, pero fue localizado por los oficiales en las calles del mismo asentamiento, asegurándole una carretilla en donde llevaba los objetos robados. A petición de la parte afectada, fue internado en los separos de la Estación Oriente y posteriormente fue turnado ante el Ministerio Público para su investigación.